Esta noche, María Sela. Bueno, buenas noches, bienvenidos, porque sabemos que las fuentes oficiales últimamente están muy controladas o dan informaciones, eso lo vamos a debatir en la mesa, que no son 100% fidedignas, maquillan cifras, nos dicen una cosa, luego por otro lado, desde afuera nos dicen otra, y entonces uno no sabe en quién creer, imagínense lo que debe ser para un periodista hoy día hacer un trabajo de investigación buscando en fuentes oficiales, pero vamos a debatir la importancia de la transparencia en la información para el periodismo y lo que está pasando actualmente en nuestra mesa, por eso Diana y Faride no están con nosotros en este momento, están con nuestros invitados en la mesa, porque este momentito se lo vamos a dejar a él, él estuvo aquí hace ya, ha estado en dos ocasiones, pero la primera vez de todas fue creo que en el 2013, 2014, donde tuvimos la dicha de conocerlo y hablar sobre su vida íntegramente, sus inicios, todo lo que pasó, su paternidad temprana en la adolescencia, su emigración, un emigrante que llegó ilegalmente a Puerto Rico y que con el paso de los años se ha convertido en uno de los actores más queridos en toda América Latina y Estados Unidos de habla hispana, por supuesto, estoy hablando de Julián Gil, un verdadero ídolo de las telenovelas, qué felicidad tenerte Julián. Qué rico, qué rico de verdad volver a estar contigo, saludos a todos, y justo estaba escuchando tu presentación y sí te tengo que decir que ha sido de las entrevistas más lindas que me han hecho, porque siempre es bonito que la gente tenga la oportunidad también de conocer la parte humana de nosotros, muchas veces te ven en televisión, pues haciendo otros personajes que no somos nosotros, pero sí es bonito siempre tener una oportunidad y bueno, tú eres una gran entrevistadora. Ay, tan bello, eso era precisamente lo que decía aquella vez, si la pueden encontrar en YouTube, ponen Julián Gil y María Cela, ahí encuentran esa entrevista, de que tú parecías que la vida te había sonreído siempre que tenías la dicha de tener talento, fama, apariencia y triunfando, pero es bueno que la gente vea cómo desde abajo, incluso hablamos del record Guinness, que tú lograste dos veces en Puerto Rico trabajando duramente y cómo ibas con tus programitas debajo del brazo. Así es. Es una historia larga, pero dentro de esa gran, larga historia, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de que tú, a los 15 años, dentro de la situación de dificultades que enfrentaste en una familia unida, pero con muchas dificultades, te casaste y tuviste una hija y fuiste siempre responsable con esa hija. Es muy difícil que un adolescente asuma ese tipo de responsabilidad. Y tú hablabas de lo duro que fue. Bueno, yo creo que yo desde que tengo uso de razón, soy padre, ¿no? Y bueno, fui papá a los 15 años, como dices tú, recién llegado a Puerto Rico y hoy es una de las bendiciones más lindas que tengo, ser papá. 32 años tiene. Nicole tiene 32 años hoy en día. Nicole. Y es tu mejor amiga. Sí, es. Parece tu novia. Sí, no, cuando anda conmigo a veces dicen que, mira, anda con la novia, no, no, es mi hija. Por eso, Julián, por eso para nosotros que aquí también te queremos mucho porque la gente, yo te lo dije en ese momento que no era telenovelera, tú dijiste yo tampoco, yo no veo telenovela, yo las hago. Pero la gente que sigue las telenovelas, la gente que gusta de las obras de teatro donde tú has participado, las películas que has hecho, que has hecho una en el papel de Jesucristo, en España. Hace muy poco, sí. Mi última película fue la interpretación de Jesucristo. La personificación, fantástica. Sí, el papel más importante de mi vida. Podrán venir muchísimos más, pero interpretar a Jesucristo fue, pues... ¿Cómo te impactó ese papel? Imagínate, muchísimo, muchísimo, porque pues es una gran responsabilidad. O sea, interpretar al ser más importante de la humanidad, pues sí conlleva mucha responsabilidad como actor y como ser humano, ¿no? Y te puedo decir que eso es una antes y un después, después de haberlo interpretado. Todos los actores que han hecho el papel de Cristo en series o en películas, incluyendo Jim Casabiel. Casabiel, sí. Casabiel, apellido rarísimo. Y el último que hizo, la de Mel Gibson. Dice que nunca vuelven a ser los mismos. No, 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 nunca vuelves a ser los mismos. Te toca, te cambia. Podríamos estar hablando aquí, pues, dos horas de la experiencia de que fue interpretarlo, pero sí es un antes y un después de hacerlo. Ahora, ¿te sientes más seguidor de Cristo? Sí, siempre fui seguidor. Ahora lo que hago es que lo conozco más. Gracias a poderme tener el tiempo de investigar su vida, porque yo sí crecí en una familia católica, yo hice mi primera comunión, estudié religión, pero donde en realidad lo pude conocer bien y tener una mejor relación fue en la investigación de su personaje. Pero muchas veces leí mucho, vi muchos documentales, volví a leer la Biblia y entonces de ahora en adelante tengo una conexión mucho más grande con él. Más cercana. Es el regalito que me dejó esa película. Qué bonito. Y precisamente decía yo esto de que la gente te quiere mucho, por eso la gente ha sufrido hasta cierto punto. contigo el infierno que tú has atravesado en los últimos dos años y medio. Todo el mundo aquí se ha enterado, porque además están las redes sociales, están los videos constantemente, de esa batalla tan cruda que mantuviste, que has mantenido con la madre de tu último hijo, el más pequeño, Matías, que tiene ya tres años. Va a cumplir en enero. Tres años. En este momento, ¿la situación está igual o ha mejorado? Mira, yo, obviamente, por el respeto que te mereces y, pues, sé que te toca preguntarme, pero ya ese tema ya lo he cerrado. Pues, me dije a mí mismo no hablar más del tema en ningún medio. Ya van dos meses, casi tres meses que lo estoy haciendo. Y sí me gustaría mucho, pues, darte una entrevista donde podamos hablar de eso, pero ya cerré ese tema, por el bien del niño, sobre todas las cosas. Y porque tu vida también estaba detenida. Debe continuar. Estaba detenida. Tú lo cerraste y yo lo respeto. Y te lo agradezco. Ahora hay algo que yo voy a decir. Habiendo tanta paternidad irresponsable, yo no voy a hablar de tu ex porque no conozco sus argumentos, no la conozco a ella, y cada cabeza y cada historia es distinta, ¿no? Pero habiendo tanta paternidad irresponsable, tantos hombres que no se quieren hacer cargo de sus hijos, que no quieren estar con sus hijos y que no quieren ni siquiera pasar manutención, cuando un hombre que no tiene, que no es un peligro para su hijo en ningún sentido y que quiere estar con su hijo y que quiere mantener a su hijo, se le impide. Porque sé que tuviste que verlo en centros de convivencia, cosa sumamente humillante para un padre. Yo no entiendo esa justicia. Explícame qué pasa con la justicia en México. Sería abrir el tema, pero... Ok. Yo cerré ese tema, poder estar hablando muchísimo. La verdad que es lamentable, pero no... ¿Cómo es posible? Porque yo sé que mucha gente fuera de aquí va a verlo esto. ¿Cómo es posible que la justicia en México haya permitido una cosa así? Los niños tienen el derecho por encima de los padres de estar con sus progenitores si estos quieren estar con ellos y es la obligación moral de un padre o de una madre estar con sus hijos. Así es. Ojalá que así como hayas dejado el tema, aparte, en lo privado, sigas batallando. Así es. Por estar con tu hijo. Y la lucha sigue. Porque ese es tu hijo y yo sé que eres un hombre muy responsable. Gracias. Cuéntanos de que viniste aquí a República Dominicana ahora. Mira, yo siempre busco una excusa para venir a la República Dominicana, sobre todo por el cariño que me da la gente. Ah, sí, pero aquí tenía mucho que no venía. Me encanta. Y vengo pues en representación de Cana Dorada, que es un festival de cine exclusivo que empieza el 16 de enero en su primera edición, del 16 al 20 de enero. Eso es ya. Fernando Colunga estuvo aquí hace tres semanas, más o menos. Sí, y Fernando está liderando este movimiento, este festival, que la verdad que viene de alguna manera a glorificar lo que se está haciendo cinematográficamente en la República Dominicana, que es algo que ustedes deben valorar mucho, porque hoy en día es uno de los países latinoamericanos donde más cine se está haciendo y buen cine, ¿no? Entonces, yo voy a ser el presentador. ¿Has visto varias películas nuestras? He hecho dos. Aparte de las que has hecho, ¿has visto películas? Sí, sí, he visto Que León, he visto varias cosas, vi una película que también hizo a Mauri Nolasco aquí, no me acuerdo el nombre, pero sí he visto bastante cine de aquí. Ok. Pero en la parte técnica y en la parte humana, pues tienen mucho valor ustedes aquí, ¿no? Sí. además de todos los beneficios que existen con la ley de cine, ¿no? Y ahora con este festival, tanto Fernando como Sandro y Raquel Torres que vienen a liderar este festival, quieren hacer pues algo sumamente exclusivo donde están trayendo diferentes productores a nivel mundial, como es el señor Avilenar, que lo vamos a estar homenajeando uno de los días del festival, que tiene una trayectoria impresionante. Entonces es un festival donde van a haber también invitados de gran renombre y yo voy a estar como presentador. Fernando habló de Sylvester Stallone que podía venir, ¿sabes algún otro nombre que se pueda ir dando de estrellas internacionales? ¿Puedo confirmar? Bueno, no sé si pueda, pero lo voy a hacer, pero sí vamos a tener este a Gerard Butter, va a estar con nosotros, sí. Entre otros, entre otros. Bueno, él estuvo aquí, me enteré una vez, ya está malo, se puso, me enteré. Tiene que ir a festival con nosotros, yo sueño con conocerlo. Ah, no, pues yo voy al festival. te estamos armando de alguna manera un elenco no solamente de actores, sino también de productores de gran renombre y te puedo asegurar que Cana Dorada se va a convertir en uno de los festivales más importantes a nivel mundial, del cual cualquier dominicano se va a sentir orgulloso. Es como, ustedes quieren ir formando un Cannes, o sea, una especie de Cannes, festival de cine independiente y por eso traen artistas también para llamar la atención y el foco internacional. Sí, vienen medios de prensa de todas partes del mundo, vienen también unos productores de Arabia, o sea, se está haciendo algo con muchísima calidad, como te dije, o sea, todos los dominicanos se van a sentir orgullosos de este festival, es nuestra primera edición, pero obviamente sabemos que se está haciendo con muchísima pasión, ¿no? Así es, y va a ser en Eden Rock, que fue lo que nos dijo Fernando Colunga, que es un actor, digo, que es un hotel maravilloso, que quedó en Cannes. Y él es un actor maravilloso. Y él es un actor maravilloso, al que también le hicimos preguntas de su vida personal, pero lo tratamos también con mucho respeto, como siempre hacemos, y notamos que él, pues, habló y se abrió, pero yo entiendo que en el caso de tener un tema personal que se trata constantemente y que la gente se olvida de que tú eres un actor, de que tienes una vida y de que tienes otras cosas de qué hablar, y en un momento en que uno se satura y para poner un paro tiene que ser radical. Sobre todo para venir a hablar de un festival, algo que se está haciendo, pues, de tal envergadura aquí en la República Dominicana. Yo creo que y te agradezco que nos hayas dado el tiempo para poder informarlo y para que estén pendientes. Porque nos esperan en la mesa. Julián, para mí es un placer tenerte la próxima vez que vengas, ojalá que vengas con grandes noticias como esta. Siempre, siempre. En el plano profesional, la obra de teatro que estás haciendo, que la vayas a traer para acá. Entre marzo y abril vamos a venir, confirmar fechas, pero vamos a venir aquí con un gran productor con Joaquín. Yo sí me caso o algo así. Y sí me caso. Y sí me caso. ¿Te vas a casar? No sé, no sé. De repente me casé aquí en la República Dominicana. Hombre, es difícil este, señores, para casarse. Un aplauso para Julián Gil y un placer haberlo tenido con nosotros.